¿Cuál es el partido del sábado y domingo? Sí, obviamente, una pretemporada buena, creo que es base para todo el año y creo que Miguel junto a Marcelo y todo el cuerpo técnico hicieron un buen planning, así que estamos bien, nos encontramos bien, estamos cargados obviamente, es normal, pero yo creo que vamos a ir a mejor durante estos días. Hoy hicieron partido de práctica, cuéntanos algo de esto. Sí, no, Marcelo varía todos los días, varía el equipo, ayer fue uno, hoy fue otro, se confirmó el partido del Bolívar con el domingo, así que otra vez a hacer otro equipo, dependiendo de la presentación, así que nada, eso ya queda en manos de Marcelo y ya te digo, hizo dos equipos, después en el segundo tiempo hizo otras variantes, así que es imposible saber quién va a jugar y quién no. Antes de la iniciación del torneo oficial, buenos examinadores, tanto Bolívar como el elenco de Mercado, ¿no? Sí, son buenos partidos para medirnos, pero es como dije yo, son partidos prentemporadas y nosotros los vamos a afrontar obviamente, vamos a querer ganar, siempre queremos ganar, pero nada, lo importante es entre un par de semanas cuando se arranque el torneo. ¿Nuevo reto en tu carrera este año en la Liga? Sí, nuevo año, nuevo reto, creo que el año pasado fue muy bueno y este año buscaremos de nada, de quedarnos más arriba y salir campeones, como siempre.